Por tu amor, rosa linda de mi alma Con placer yo mi vida daría Por tenerte en mis brazos, querida Y tu boca juntar con la mía Aunque sé que imposible es mi anhelo Por las noches te sigo soñando Que te beso, que tuya eres mía Tal como eres te voy recordando Si mi Dios el milagro me hiciera Y alcanzar lo que tanto he adorado Ser el dueño de tus lindos ojos Para siempre vivir a tu lado Por favor, rosa linda de mi alma A mi amor corresponde un momento Aunque luego me des tu desprecio Un ratito sentirme contento Sale el sol, pasa el día y no te miro Largas horas me paso sin verte Por momentos prefiero la muerte De ese modo dejar de quererte No, 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 no ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.